Muy buenas gente, soy Darkalo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Harry Potter, Magica Awakened Esta vez recordaros que os suscribáis antes de seguir y dejar un like Así que vamos un poco con las noticias que van saliendo por ahí Os voy a dejar en pantalla unas imágenes de ciertos usuarios que he ido viendo tanto por Facebook y otras apps De que ya están empezando a lanzar un poco de sondas para que la gente se empiece a descargar el juego Tanto en inglés como alguna en español que he estado viendo por ahí Como podéis ver aquí hay una notificación de que el juego ya está disponible Y que vaya a salvar la descarga No sé si es una prueba porque en la siguiente imagen por ejemplo Sí que da un error a la hora de descargar Aunque en la imagen sí que pone instalar el juego A la hora de instalarlo pues sale esta imagen de todavía no está disponible la descarga Eso puede ser ya que estén dando una precarga o una predescarga para algunos usuarios Los que primero se pre-registraran, un poco beta Y a ver cómo va el tráfico de los servidores Vamos, es lo que creo yo que lo están empezando ya a lanzar un poquito por ahí También se han visto ya un poco de publicidad en redes sociales como Facebook Si veis aquí Harry Potter, Magic Awakened Sponsorizado Y la imagen de la profesora McGonagall Con una de las imágenes que han ido poniendo de Traders y tal Con el descargar Aquí en azul lo veis que estoy señalando en descargar En este caso no está en inglés Creo que está en alemán puede ser más o menos la imagen Pero eso ya es Europa Ahí ya nos va dando pistillas de que esto se viene Luego también podemos irnos Como los comenté en el vídeo anterior En la Google Play que han ido actualizándolo Aquí lo veréis, última actualización El 21 de Marzo de 2023 O sea hace 3 días, 4 Que la han hecho No he encontrado ninguna irregularidad más Que hayan puesto ninguna novedad Aparte del tráiler que ya vimos en el otro Pero lo más importante para mí Son estas 3 imágenes que os he estado enseñando La de que ya se puede descargar Aunque luego te dé un breve error Pero eso significa que ya están haciendo las pruebas Esta, donde llega la notificación a Google Play De que ya está Estás pre-registrado Descárgate la aplicación Y luego que empiecen con los anuncios Cuando ya empiezan otra vez A pagar dinero Para que haya anuncios sobre el juego Esto ya es muy, muy positivo Porque significa que ya están empezando A mover todo el marketing de nuevo Para hacer el lanzamiento oficial ¿Cuándo puede ser? Pues teniendo en cuenta que Hogwarts Legacy para Play 4 y tal Saldrá para el mayo Yo creo que saldrá para abril Creo que saldrá antes que el Hogwarts Legacy De la generación anterior, claro Así que dejadme en los comentarios A ver vosotros que creéis Si saldrá para abril Si se volverá a retrasar Si esto simplemente son casualidades Dejadme en los comentarios Como os he comentado Así que hasta aquí el vídeo Así rapidito Un poco de información De lo que he ido viendo En redes sociales y tal Porque he intentado contactar Con... Con Warner España Y con la distribuidora Bueno, con Netskate Nate Acy Creo que se llama Los que hacen el videojuego Y no me han contestado el mail Obviamente No me iban a contestar Pero yo he probado Para traeros la información A vosotros Así que si os mola el vídeo Pues eso Suscribiros y dejad un like Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!